La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó esta mañana su informe preliminar utilizando el material obtenido durante su trabajo de campo en los últimos tres días y denunció graves violaciones de derechos humanos con al menos 76 personas muertas. La CIDH detalló que el resultado del uso de la fuerza, aparte de provocar decenas de muertos y centenares de personas heridas, generó detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otra forma de amedrantamiento. Además, desde el comienzo de la crisis hubo al menos 868 personas heridas y un total de 438 detenciones. Fuentes cercanas a la CIDH le revelaron a Confidencial y a esta noche que la cifra de 76 muertos proviene del mismo estado de Nicaragua, que le entregó a última hora esta información a los comisionados de la CIDH la noche de ayer domingo, después de haber prometido el informe este viernes. Estos datos los corroborarán en su informe final que esperan presentar el próximo mes de junio. Veamos lo que dijo la comisionada Antonia Urrejola, relatora de País para Nicaragua. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. La Comisión instó al Estado de Nicaragua a implementar un total de 15 recomendaciones. Entre esas medidas está el cese inmediato de la represión, el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia o la garantía de la vida, la integridad y seguridad de todas las personas. Otras de las recomendaciones son las garantías para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH, medidas para investigar y juzgar y sancionar a los responsables de la violencia. Además solicitó el desmantelamiento de los grupos paramilitares, el respeto a la independencia de los medios de comunicación, la no censura y exhortó a las autoridades de no hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes. Este informe nos parece adecuado y es una base fundamental y muy importante para que todo esto se concretice de manera más directa en el informe definitivo. El gobierno tiene que darle a la Comisión los nombres de estas 76 personas muertas para que aparezcan en el informe definitivo. Ha quedado clarísimo para todas las personas, los nicaragüenses y a nivel internacional, que tenemos un Estado violador de los derechos fundamentales de los nicaragüenses como es el derecho a la vida. Ha quedado clarísimo que el mismo Estado ha reconocido dando los datos oficiales de la cantidad de asesinados. Quedó claro que se ha negado el derecho a la vida, el derecho a la salud, que ha habido tortura. Mientras tanto hoy se llevó a cabo la tercera sesión del diálogo nacional entre los estudiantes, empresarios, sociedad civil y el gobierno, a la que nuevamente se ausentaron el presidente Anil Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La coalición universitaria propuso aplicar una ley marco de transición y democracia cuyo primer paso sería la destitución inmediata de Ortega y Murillo. La ley marco, su primera insistencia es la destitución inmediata del presidente de la república y vicepresidente. ¿Por qué? Porque no puedes hacer ninguna reestructuración con un sistema viciado. No puedes hacer ninguna reestructuración con los mismos en el poder electoral judicial, legislativo y el ejecutivo. Entonces por ello nosotros estamos proponiendo esa junta de transición. La voz principal y la exigencia principal de la calle es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces. Eso no es negociable. Esta es una mesa de rendición. Por su parte la delegación del gobierno encabezada por el canciller Denis Moncada sostuvo que antes de realizar reformas a la constitución el país primero debe recuperar la estabilidad, advirtiendo que Nicaragua ha perdido 258 millones de dólares durante la crisis. Va a resultar incongruente de que estemos hablando de reformas políticas de futuro si no tomamos como prioridad precisamente el resolver y el de ponernos de acuerdo en la paz, la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad de nuestra población. Y después que esperábamos un crecimiento entre el 4,5% y el 5%, nuestra nueva estimación es de apenas 3, 3,5%. Y lo más duro y lamentable de esto es la generación de empleo. Nosotros estamos esperando que se pierdan 58.300 nuevos empleos como resultado de la menor dinámica económica. La pérdida hasta la fecha es de 258.9 millones de dólares. Moncada pidió además que en la próxima sesión del diálogo prevista para el miércoles se invite a representantes de la Organización de Estados Americanos, organismo con el que el gobierno mantiene unas negociaciones para reformar el sistema electoral del país. Recuerden que hace unos dos años nosotros logramos acuerdos, realizamos acuerdos con la OEA precisamente para fortalecer la institucionalidad electoral, política electoral y demás en la mesa de conversación e intercambio constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la organización de los Estados Americanos. El representante del sector privado, Michael Healy, respondió a Moncada criticando la falta de transparencia en esas negociaciones entre el gobierno y la OEA sobre temas de institucionalidad. Todos los nicaragüenses tenemos derecho a saber qué es lo que se está negociando con la OEA y aquí hasta ahorita me estoy dando cuenta de que la OEA está en Nicaragua o en Washington trabajando con el gobierno y no tenemos información de qué es lo que están trabajando. O sea, yo lo creo que eso es una burla, canciller, a los nicaragüenses. Y aquí seguimos hablando del tema económico, económico, económico. Yo le pido disculpas, doña Lola. Nosotros también somos productores y nos están afectando también. Le está afectando a mis trabajadores, los sindicatos que hablan de trabajadores. Le está afectando a mis trabajadores también. Pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. La representante de la sociedad civil, Azalia Solís, reiteró que el presidente Daniel Ortega debe estar presente en la mesa del diálogo nacional. Constitucionalidad es que se hayan comprometido a no reprimir por 48 horas. Ya se les olvidó. Se comprometieron. ¿Qué nivel de cinismo y de confesión delincuencial la de este gobierno de haberse comprometido a no reprimir 48 horas? Y ni siquiera 48 horas aguantaron para no reprimir. Esa es la constitucionalidad que ustedes quieren que nosotros les respetemos. La constitucionalidad es ser criminal. ¿Cuándo se ha visto que respetar el orden constitucional es ser criminal? ¿Dónde han visto ustedes que respetar el orden constitucional es tener a un presidente violador de la constitución, violador de la soberanía y violador de muchas otras cosas más? Por su parte, el director de Funides, Juan Sebastián Chamorro, en representación del sector privado, propuso formalmente la renuncia de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Pero podríamos comenzar a buscar algunas soluciones, monseñor, puntuales. En particular, proponer, y esta es una propuesta formal, proponer que los magistrados del Consejo Supremo Electoral presenten su renuncia, que este diálogo nacional les inste a poner su renuncia. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, aseguró que Nicaragua no puede esperar una salida a mediano plazo y demandó al gobierno una solución inmediata. Con 76 muertos, 868 heridos, 438 detenidos, torturados, desaparecidos, sobre esos resultados este sector privado no tiene ninguna responsabilidad o participación alguna. Y es por eso que hemos sido claros que sobre esos resultados Nicaragua ya cambió. Y es por eso que hemos dicho y hemos sido claros que este sector privado, gremial, ya cambió. No hay vuelta atrás. Y lo que estamos diciendo es que el país no aguanta una salida a mediano plazo. El país necesita una respuesta ya. Al cierre de la jornada, todos los representantes en la mesa, incluyendo el gobierno, votaron en unanimidad a favor de comprometerse las 15 recomendaciones de la CIDH. Por su parte, el gobierno demandó el levantamiento de los tranques y la libre circulación vehicular. Para el gobierno de Nicaragua y para la gran mayoría de los nicaragüenses, la seguridad, la estabilidad, la paz, la convivencia, el terminar con la tensión con la que vive nuestra población es medular, es prioritario. Aquí solo hay un tranque y ese tranque está en el Carmen. Una vez que quitemos el tranque del Carmen, yo creo que Nicaragua va a caminar bien adelante. Entonces, yo creo que al final de cuentas eso es lo que tenemos. Yo creo que todo esto se soluciona lo más rápido posible y la economía vuelve a enrumbarse. Todo el mundo va a regresar a trabajar. Si Daniel Ortega y Doña Rosario murieron, se van mañana. El diálogo nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH y solicita que, de acuerdo a la recomendación número 15, el gobierno de la República de Nicaragua se comprometa a establecer en la mesa del diálogo nacional mecanismos de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, del informe de la misma y programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas, de tal manera que se forme una comisión de seguimiento nacida del diálogo. A la propuesta de los sectores, MIPINES, Sindical Cooperativo y Productores Agropecuarios, abogar por la no violencia, venga donde venga. La libre circulación de todo el pueblo y el derecho al trabajo, no hubo consenso. La libre circulación de todo el pueblo y el derecho al trabajo, no hubo consenso. La libre circulación de todo el pueblo y el derecho al trabajo, no hubo consenso. La libre circulación de todo el pueblo y el derecho al trabajo, no hubo consenso.